Buenas tardes a todos y a todas. Les doy una cordial bienvenida a este primer panel después de la cátedra del profesor Alain Touraine en la tarde, este primer panel de la cátedra de Memoria y Derechos Humanos que la UDP, la Universidad de Georgetown y el Museo de la Memoria están convocando por segunda vez este año. Es un gran honor para mí moderar este panel y sin más introducciones no les voy a dejar esperar las presentaciones de nuestros distinguidos invitados y simplemente presentarles al profesor Mark Chernik a cargo de la primera presentación. Él es PhD en Ciencias, Políticas y Máster en Asuntos Internacionales de la Universidad de Colombia y BA en Teoría y Política y Literatura del Hampshire College y director en este momento del Centro de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Georgetown, director del Programa de Resolución de Conflictos y Derechos Humanos de la Universidad de los Andes en Bogotá, en Colombia. Muy bienvenido, profesor Chernik. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Pues es un gran placer estar aquí con ustedes. Yo estaba en Chile en los años 70 y después de esos años, pues me fui a otro país y otras actividades y es la primera vez que he vuelto a Chile en todos estos años. Y lo que voy a hablar es sobre el caso colombiano, donde he pasado gran parte de los últimos 30 años y para mí es súper interesante de volver aquí en este momento, en la época del aniversario de los 40 años del golpe. El caso de Colombia nos da una perspectiva distinta, diría yo, de la memoria histórica. Es uno de los conflictos armados más prolongados del mundo, como ustedes saben. Yo diría que comenzó en el año 46, otros dirían 48. Todo esto es parte de la memoria histórica. El número de víctimas es que ya acaban de presentar una especie de pre-informe, un pre-comisión de la verdad. Y de allá hablan de 220 mil muertos desde el año 58. Y este es sin sumar los 200 mil durante los años 40 y 50. Estamos hablando de medio millón de muertos. Estamos hablando, según la fiscalía, desde 85, de 70 mil desaparecidos. 70 mil desaparecidos. 5 millones de desplazados. Es decir, estamos hablando de casi 6 millones de víctimas. Y la guerra no ha terminado. Entonces, construir una memoria dentro de una situación de conflicto prolongado que no ha terminado no es fácil. Es difícil, es diferente del caso de Chile. Aquí estamos hablando de la quiebra de la democracia. Un periodo específico de quiebra de la democracia hasta el retorno de la democracia. Se puede mirar y recuperar la memoria de este periodo. En Colombia no ha habido una ruptura nítida. Los científicos sociales siempre hablaban de que Colombia tiene la democracia más institucionalizada de la región. ¿Recuerdan? Que es una democracia. ¿Cómo vamos a construir una memoria cuando ha habido violencia desde los años 40? 40, 50, guerra partidista. A partir del Frente Nacional en 58, surgieron movimientos guerrilleros, muchos con raíces en el conflicto anterior. A partir de los años 80, aparecieron grupos paramilitares y también la influencia de la guerra narcótica. Además, cada región tiene una dinámica específica. Entonces, de hablar así, es difícil tener una narrativa coherente. Y esta diversidad y prolongación de la violencia ha contribuido en gran parte del olvido del conflicto, de borrar la memoria. Hemos tenido en Colombia gobiernos que el discurso oficial es, aquí no hay conflicto armado. Que este es de narcotraficantes, son de terroristas, de borrar la historia. No hay consenso en Colombia, aún no hay consenso de cómo definir la violencia, cuándo debemos marcar el comienzo de la violencia, cuáles son las causas. Pero sí lo que es cierto, es que en Colombia, y todos los colombianos nacidos, después del año 46, no han vivido ni un día de paz en su vida. Y así lo dijo, en estas palabras, el presidente actual, Juan Manuel Santos. Lo estimable del presidente del gobierno actual, es que él llegó, después de haber sido ministro de defensa, reconociendo que sí hay conflicto armado en el país. Un gran cambio de discurso, muy difícil para los jóvenes captar eso, porque no había escuchado que aquí el único problema son terroristas y narcotraficantes. Y ya están intentando decir que no. Hay raíces profundas de esta violencia, que las violencias actuales tienen relación con las violencias anteriores, que hay que mirar todo el arco del conflicto, y también todas las regiones y actores dentro de eso. Eso que han hecho, el presidente actual, sorprendió a todos, inclusive a mí. El primer día en su inauguración, habló de la llave de la paz, y dedicó el primer año de su gobierno con un proyecto de ley que fue aprobado sobre reparación a víctimas y restitución de tierras. Y así es cuando dijo, hay conflicto armado en este país, hay víctimas, y el Estado va a reparar eso. Y van a restituir la tierra a cinco millones de desplazados. Y también hizo una reforma constitucional que se llama el marco jurídico para la paz. Es decir, de poner un marco de la justicia transicional, de buscar el fin de la guerra. Y, como todos saben, desde noviembre del año pasado, ya están en negociaciones en La Habana con las FARC. Ya han llegado a un acuerdo sobre, de pronto, el punto más importante, que es la cuestión de la tierra, que han sido el motor de la guerra durante todos estos años. La paz, las negociaciones, la paz con las FARC, también con el otro grupo guerrillero, el Ejército de Liberación Nacional, ELN, es el primer paso hacia una paz más comprensiva. No es una paz total, pero es el primer paso necesario para pensar en paz. Así, Colombia está haciendo algo novedoso. Y hay que articular eso. Porque aún no ha terminado la guerra, aún está en la mesa de negociación, pero ya están iniciando políticas de que siempre han sido parte del post-conflicto. Uno no habla de reparación de víctimas hasta después. Uno no habla de justicia transicional hasta después. Uno no habla de memoria histórica hasta después. Uno no restruye la tierra a los campesinos hasta después. Todo eso está allá. Hasta ya han fundado un centro de memoria histórica, de comenzar el proceso de recuperar la memoria. Acaba de publicar un informe que ya hice mención, que se llama Basta Ya, Memorias de Guerra y Dignidad. Y lo que hace este informe es algo muy importante, porque uno es que no solamente intenta recuperar la historia, a pesar que ellos comienzan en 58, mientras que sería en 46. Pero este es otro punto. Pero uno mira el informe y habla no solamente de víctimas, pero también de dignidad, que han habido en Colombia una capacidad durante 60, 70 años de guerra, de resistencia, de buscar maneras de vivir, de buscar maneras de resistir. Y el intento de este informe es no solamente documentar los masacres, los desplazamientos forzados, las desapariciones, pero también cómo han reaccionado la gente, cómo han mantenido las vidas en medio de conflicto, aún en medio de los desplazamientos forzados. Y esta parte de la historia es tan importante que la documentación de las atrocidades y violaciones masivas de derechos humanos. También, ahora, en la mesa de negociación en La Habana, están negociando dentro del marco de que el mundo ha cambiado y ya no es posible hablar directamente de amnistías a quienes han violado los derechos humanos. En todos los procesos anteriores de paz en Colombia, porque esta es la cuarta vez en 30 años que han intentado buscar una salida política, en todos los otros, el primer punto era la amnistía. Hoy no se puede. Hoy el mundo ha cambiado. Ya hay negociaciones bajo el Tratado de Roma. Ya hay un corte penal internacional. Ya hay fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Un Estado no tiene autoridad de dar amnistía para quienes han cometido crímenes de lesa humanidad. Esto es claro, esta es ley internacional. Entonces, ¿cómo van a negociar la paz en Colombia cuando todos los actores, Estado, paramilitar, guerrilla, han cometido crímenes de lesa humanidad? Este es el dilema. La Corte Penal Internacional tiene en la mira las negociaciones en La Habana. Lo que están hablando y este es lo que dedica este marco jurídico para la paz, es de una u otra manera buscar balancear la búsqueda de la paz y las necesidades de la justicia. porque la paz se logra hacer evita todas las futuras violaciones de derechos humanos, todas las futuras masacres y desapariciones. la paz es un valor, la justicia también. Entonces, en Colombia están con esta tensión y yo creo que si logra hacerlo bien, Colombia va a ser pionero en eso, de buscar cuál es ese balance. porque ya no se pueden amnistiar, pero tampoco se pueden poner todos en la cárcel. Lo que hablan en Colombia es de hablar más de justicia restaurativa, es decir, más reparaciones a nivel individual y a nivel colectivo. memoria histórica como parte de la justicia y garantías de no repetición. Ese no va a ser suficiente. Uno de los temas en la Habana, en la agenda es víctimas. Y si hay algo nuevo hoy en día en el proceso de paz que no existía durante 30 años es que ya está la voz de las víctimas. Esto es algo nuevo. Yo creo que estamos en la Habana y hay buenas posibilidades que van a alcanzar la paz porque ya las víctimas están organizadas, ya están marchando, ya están exigiendo, ya están haciendo conmemoraciones, ya están exigiendo y el país está exhausto de la guerra. Las víctimas están importantes y las víctimas están no buscando la justicia punitiva, quieren todo, quieren memoria, quieren reparación a nivel individual, colectivo. Pero tiene que ser tanto a nivel nacional y como para cumplir las obligaciones internacionales y también a nivel moral, van a haber un elemento de justicia punitiva para un pequeño grupo estatal, paramilitar, político, guerrero, que han cometido crímenes de lesa humanidad. Yo creo que tendría que hacer eso, por eso hay un corte penal internacional y la única manera de blindar el proceso de la intervención de la corte penal es de tener algo de eso, yo creo que va a haber. Pero este no va a ser la dinámica principal, más bien va a ser las otras dimensiones. Hasta van a haber dimensiones que no hemos hablado, están hablando de usar la guerrilla en un gran programa de anti-minas personal. Colombia es el país que tiene más minas anti-personal en el mundo. Y algo va a ser la reincorporación de la guerrilla a programas de eso. Es interesante lo que está haciendo Colombia, yo creo que por muchas razones esta vez van a alcanzar firmar algo. Van a llegar a la paz y de allá vendrá el gran proceso de construir la paz. Pero diría eso, este cambio del orden de secuencia de qué es guerra y qué es post-conflicto, qué es guerra y qué es justicia transicional, esta inversión del orden ha sido interesante, yo creo que está sembrando la base para un mayor rendimiento en el post-conflicto. pero se necesita la paz. Si hacen este experimento de buscar la memoria, buscar las reparaciones, buscar la restitución y no hagan la paz, si no logran alcanzar la paz, yo creo que poco va a servir este proceso. Ya hemos visto, ya han restituido tierra y los campesinos que han retornado a sus tierras han sido asesinados, siguen las víctimas todos los días, sigue el conflicto y si no alcanzan la paz, el discurso otra vez de salida militar va a borrar todo eso. Entonces, para concluir, sencillamente, hay algo novedoso, la presión sobre todo de las víctimas y de la base, también de la comunidad internacional está ayudando que de pronto van a llegar a un acuerdo. Hasta diría que todo este proceso de recuperar la memoria histórica ya antes de terminar la guerra está ayudando en la búsqueda de la paz. Es un gran innovación y seguramente si logran la paz va a contribuir enormemente a la construcción de la paz después que va a ser el gran desafío. Yo creo que lo más probable es que vamos a llegar a ese desafío pero nada es garantizado. No han firmado un acuerdo final y las reglas son ningún acuerdo vale hasta todos los acuerdos están firmados. Gracias. Muchas gracias profesor Chernick por esta revisión de la justicia transicional y memoria histórica, esa inversión de la secuencia de conflicto y post-conflicto y construcción de memoria y transición en Colombia. Quiero dejar ahora con ustedes a la profesora Marita Sturken, ella es profesora en el Departamento de Medios, Cultura y Comunicación de la Universidad de Nueva York, donde enseña sobre estudios culturales, cultura visual, cultura popular y cultura y memoria. Ella es autora de Turismo de historia, memoria, kirch y consumismo de Oklahoma City a Ground Zero, y Tangled Memories de Vietnam War, the AIDS epidemic and the politics of remembering. y coautoró The Practices of Looking, an Introduction to Visual Culture, prácticas de la mirada, una introducción a la cultura visual en 2001. Va a hablarnos del legado de 9-11, del 11 de septiembre en Estados Unidos, arquitecturas de la tortura, arquitecturas de la memoria. Muchas gracias, profesora Sturken, thank you very much for being with us. Voy a hablar en inglés. Gracias. So, I've come to Santiago, this is actually the first day I've ever been in Chile, to learn more about the legacies of September 11, 1973. We're gathered here, of course, though, because of the intricate and complex worldwide connections that exist throughout history, in state terrorism and repression and global terrorism and also in the practices of resistance and memorialization and counter memory. So, what I'd like to do today is to pull out a couple of aspects of what I see as the legacies of September 11 or 9-11 in American culture as a kind of point of comparison and interconnection. So, I use the term 9-11 with some intentional self-consciousness, obviously, about the ways in which that date took on a particular kind of exceptionalism, an American exceptionalism that did have the effect of erasing, at least in the American context, any recognition of the connection to September 11 in Chile. The status, I'm well aware, of course, that the United States was an agent in the Chilean September 11, and also that the status of the United States as mired in post-9-11 culture is a global phenomenon, one that has resulted in several wars, tens if not hundreds of thousands dead, and a long war of drones and empire. So, these global interconnections are crucial to how we understand the intersections of terrorism and cultural memory. So, I would like to propose, just as an initial point of departure, that U.S. culture remains effectively deeply embedded in a historical moment that we might define as the post-9-11 era. And I think it's relevant comparatively to note that the United States culture has also been significantly preoccupied with the question of memory since the early 1980s when the Vietnam Veterans Memorial was built and then embraced as a site of memory in Washington, D.C. So, discourses of memory have been actually circulating in very profound and competitive ways in American culture over the last few decades. So, in a certain sense, people began to talk about memory on September 12, 2001, because that discourse pre-existed. In this era, which I would say is defined by a culture of fear, by wars of empire, by political dysfunction and economic chaos, we can see the legacies of 9-11 emerge in several parallel strains of U.S. culture, which I would define within a framework of architectures, architectures of grief, architectures of memory, architectures of torture, architectures of the shadows, and how these architectures are shadowed by a culture of comfort and sentiment, a culture that then operates to actually reproduce and reproduce the narrative of American innocence. That narrative has a way longer history than I don't have time to go into here. So, I would like to use the concept of architecture not only to refer to the actual structuring of space in sites of imprisonment, torture, and mourning, but also as a philosophically structuring device to refer to the structures of the discourses that shape the post-9-11 worldview with its interconnected cultures of comfort and defense. These architectures are interwoven, integrated, and inter-infrastructured. They shape in many ways the culture of disavowal and denial that is defined post-9-11 U.S. culture. And so I see this, and I've talked about this elsewhere, as being defined as a kind of tourism of history. And this is the image I have that sort of sums that up a little bit. It's from one of the post-9-11 shrines, and it has a teddy bear, a candle, and a soldier. Using the term tourism of history, I'm aiming to use the concept of tourism as a metaphor in order to point to the modes through which the American public is encouraged to experience itself and the nation's relationship to history and to global politics through consumerism, media images, souvenirs, kitsch, popular culture, museum and architectural reenactment, and modes that have as their goal a cathartic yet distanced experience of history. In a certain sense, the teddy bear is a sort of primary icon of the tourism of history and of 9-11 culture. Teddy bears have proliferated in American culture around 9-11. They've also proliferated around the terrorist attack of Oklahoma City. And so in many ways this is embodied within an aesthetic of kitsch in American culture. Kitsch being the primary aesthetic of patriotism in American culture. This tourism of history is affirmed in part by the dominance of the parallel cultures of comfort and defense. Thus the U.S. culture functions in ways that allows the American public to feel distanced from global politics, to see our role in global politics as innocent, separate, and exceptional. Comfort culture and the tourism of history are key factors in the disavowal about not only the project of American empire, but our current fragile state of being. Disavowal about the role that U.S. policies and political modes have played in making the actual threat to the United States worse. Disavowal about the loss of the fabric of democracy. Disavowal about the impact of the drone war on whole regions of the world and the hatred of Americans that it feeds. Disavowal of the consequences of the privatization of war, of its outsourcing, of the huge numbers of severely disabled veterans from those wars who've returned to the U.S. I could go on. Disavowal is the primary mode through which most Americans perceive the events of September 11, 2001 as having happened, quote, out of the blue. The project of American empire must deny itself. It needs to be shadowed by a culture of comfort and innocence in order to be fully palatable to the American public. Let's see if I can move this slide. Just some other examples of 9-11 kitsch. We could say, for instance, that the fact that the U.S. economic sector and the global economy connected to it was operating under a bubble of exuberance over the last decade that was based on the false promise of easy equity while the country spent billions in two wars and racked up trillions of dollars of debt is a version as well of the tourism of history or the embrace of the drone wars as a successful project that is supposedly protecting the U.S. from Al-Qaeda. In the short time that I have, I would like to look at the ways in which the architectures of torture and memory form two primary sites of post-9-11 U.S. culture. These are just a few other souvenirs that were available for sale at Ground Zero within a few weeks of September 11th. I would like to juxtapose two primary aspects of post-9-11 culture. The first is the prison at Guantanamo Bay and the second is the memorial and the planned museum at Ground Zero in Lower Manhattan, New York City. So we have in both contexts, I would argue, a kind of state of arrested time, one in which the moment of September 11th, 2001 appears to be fixed and to remain in constant replay. First, Guantanamo. The very existence of the prison at Guantanamo Bay, Cuba is a deep and complex manifestation of American empire and its renewal in the context of 9-11. Today, on close to the 12th anniversary of September 11th, there remains a hunger strike of many of the prisoners at Guantanamo. These are men who have never been charged, who have had very little access to the law, and they're being defined, of course, as residing outside of U.S. law in Guantanamo, who have been tortured and beaten and deprived of decent conditions and who are now starving themselves in protest, and who are being force-fed, a painful process akin to torture, to keep them alive. These are largely low-level operatives or men who had nothing to do with 9-11 or with global terrorism but were sold out for bounty in the few months after September 11th, who refer to the Guantanamo prison as the Obama death camp. Thus, the prison at Guantanamo appears in the current stasis of U.S. politics unable to close, despite repeated attempts by the Obama administration to do so. The architecture and practice of torture is a defining feature of the U.S. war on terror in the post-9-11 era. Not only has it been made clear by many government investigations and reports that torture was sanctioned by the Bush administration, and that it has been widely practiced in the post-9-11 era, but has also emerged as a key factor in popular culture representations of this historical moment. This takes place in relation to U.S. national identity that historically and still defines itself within a discourse of liberal democracy predicated on the myth that the United States does not torture. Yet, in the post-9-11 era, there's emerged a kind of comfort level with the fact that the U.S. has sanctioned and practiced torture. And many aspects of American culture, from political rhetoric downplaying torture to its sanctioning and justification in popular political dramas, such as television shows 24 and Homeland, and the more recent film Zero Dark Thirty, have effectively trivialized and affirmed torture within a discourse of American exceptionalism. The promised closure of Guantanamo has not only proved difficult to accomplish for an administration still very much engaged in a project of anti-terror empire, but also because the illegal torture at Guantanamo succeeded in creating a class of people, formerly innocent, now potential lifetime enemies, for whom indefinite detention is now argued to be justified, and for whom no home, and that category has been restricted in many legal ways by the U.S. Congress, for whom no home can be found. The architecture of Guantanamo begins with its strange outer legal existence in Cuba, yet not within the nation of Cuba, a site of a U.S. base for over a century, yet defined by the U.S. government as a site of extra-legal status, where U.S. law can be bent and distorted. Guantanamo is the site of an extraordinary range of dehumanizing practices, including torture practices of waterboarding, sleep deprivation, and assault of sound, but also isolation by sound, touch, and sight. One of the most well-known images of the prisoners at Guantanamo Bay is this one, with their hands and feet bound, and what scrutiny reveals is an array of sensory deprivation techniques, ski goggles, earmuffs, mittens, surgical masks, what Anne McClintock refers to as touchless torture. Disavowal is a powerful element in the tourism of history. It's paralleled by a culture of trivialization that often emerges in the form of kitsch. So, for instance, the memory of 9-11 has been transformed into an array of consumer items that are intended to provide cheap and simple sentiment, such as the FDNY teddy bear. Guantanamo fits neatly within the broader fabric of American modes of engagement with difficult histories, since kitsch is a primary mode through which Americans have consumed the memory of national traumas. In the case of Guantanamo, this kitschification translates into everything from the prison's rendering as a joke in the popular 2008 film Harold and Kumar Escape from Guantanamo. Here they are. And this raises an incredible array of complex questions about when politics also engages in kitsch. To the existence of a gift shop at the Guantanamo base. The gift shop at the military base in Guantanamo Bay should perhaps not come as a shock, since the base houses 7,000 personnel and was active before the establishment of the prison as a site outside American legal jurisdiction. Yet the kitschification of torture at the gift shop does seem to produce a new and disturbing level of distancing kitsch. To name a few items. T-shirts emblazoned with the Taliban Towers, the Caribbean's newest five-star resort. And oh sorry, I don't want you to read that yet. And greeting from Gitmo Resort and Spa. Children's T-shirts that read Future Behavior Modification Expert. And coffee mugs that say Gitmo Joint Task Force. Cartoonist Matt Bores played off the common trope that all activities end up with a visit to the gift shop by creating a cartoon in which a traumatized Guantanamo detainee is loaded up with souvenirs on his way to his release. Such souvenirs imply a seamless integration of the activity of torture into the everydayness of domestic life. Thus the coffee mug signals through its very materiality that its message is easily integrated into a daily routine, so that its presence at the breakfast table is not unusual, but is in fact expected. There are no, I don't have time to talk about them, but there's a number of other art, a lot of art projects about Guantanamo. This was one, an artist set up a site like Guantanamo at Coney Island in which viewers paid money to pretend to waterboard. But there's quite a number of other very interesting projects. One of the best is the Guantanamo Public Memory Project, which is at Columbia University. Guantanamo is a site of arrested time held in suspension since the legal statement between Obama and Congress has effectively made it impossible to release the prisoners. It is neither in nor outside the law. It is a site embedded in that moment of impact twelve years ago. It is in effect an icon of the arrested state of post 9-11 culture. The architecture of Guantanamo, prison barracks, isolation chambers, gift shop is paralleled by the architectural landscape of Ground Zero. Here the arrested time of 9-11 is set in constant replay. It's worth noting that architecture has been a primary force in the response to the events of September 11, 2001. The design community responded to 9-11 in many complex ways that ranged from grief to kitsch. I'm just going to run through a number of these slides rather quickly. A lot of the initial artistic and somewhat vernacular responses were about the absence of the Twin Towers and attempting to reassert them into the landscape. This is the early memorial that was created at Ground Zero Tribute and Light. Also a replication effectively of the Twin Towers. Some artists in the New Yorker did a series of sort of playful engagements with the question of memory but they all kept coming back to the Twin Towers. That's Art Spiegelman. And then we had a lot of artistic renderings, mostly architectural renderings in the first two years or so. Many of which were strange enough to appear to be sort of grief masquerading as modernist or post-modernist architecture. Many of which were also very much about seeing architecture as a kind of healing force, a means to make an unmade culture in Elaine Scarry's terms. There's just a few of the proposals that were made. Most of them by well-known stark architects, Richard Meyer. This one has a shadow pier that would have gone out into the Hudson to trace the shadow of the Twin Towers. This one was from the design team that almost won. I'm blanking on their name, is it Think? This was by Peter Eisenman. It's a building collapsing, a building that is depicted as collapsing. This is a whole other discussion, obviously, about all of the problems of the kind of architectural models that were proposed. But I show them here in part to show that architecture was a really key theme in the memorial response to 9-11 in New York City. This is the master plan by Daniel Liebskin, which he spoke of in very patriotic terms, almost jingoistic terms, and which had many kitsch elements, including a building that is now almost complete, which will stand 1776 feet high to replicate the date of the American Revolution. The promise of architecture as a response to 9-11 became mired in complex local and national politics in the years following 2001. It is with a certain level of tragedy that what is now emerging and being built at Ground Zero does not reflect the potential innovation and use of design to mediate grief that was possible. Rather, we see design as emblematic of the culture of fear and the jingoism of post-9-11 culture. The recently opened 9-11 memorial and the museum that will open next year are emblematic of the memory of 9-11 in a kind of suspended state of being, a memory arrested in a moment of grief, revenge, and fear. Reasons for this are myriad. One of the primary ones being that the discourse of sacred ground was enacted at the space very early on in the process and has effectively guided and shaped what could be built there. A rush to memorialize defined grief rather than renewal as a guiding discourse of the site. And the decisions guiding the choice of the master plan and a memorial design took place in one of the most restricted moments of public discourse in the United States during the lead-in to the war to Iraq. Thus Daniel Liebskin's design for the master plan for Ground Zero Memory Foundations, which won over the public and politicians not because it was an effective way to rebuild the site, but because it read like a memorial that could respond to the still very immense public grief. The vestiges of that design will remain include One World Trade Center, which was formerly called the Freedom Tower, until it was decided that that was just not good for renting office space. That's an early rendition of it, that will stand 1776 feet high, is a kitsch design element that now reads 12 years later as a strange gesture for a corporate office tower of banal modernism. This also happens to be emblematic of defensive architecture. The first 200 feet of the One World Trade Center is a concrete block. There will be no storefronts in the building. It's surrounded by defensive architectural elements. The concept of sacred ground was particularly acute in relationship to the footprints of the Twin Towers, which emerged in the first year as the most symbolic space within Ground Zero. Here's just a few images that sort of follow the evolution of the site. And the way in which it was constantly remapped. So computers were used a lot to map the footprints back onto the site. This is recently from the webcam. Consequently, the memorial, here's the more recent pictures of the Freedom Tower. Sorry, my slides are slightly... Consequently, the memorial at Ground Zero, which was designed by Michael Arad, is overwhelmed by the scale of the footprints that are its key design element, in which a large plaza opens out into two extremely large pools of cascading water. The pools are so immense, each the size of the original footprints of the Twin Towers, that they overshadow all other elements of the memorial. In many ways, the fetishizing of the footprints is revealing about the processes of mourning, and how they function so often as sites of displacement. The footprints of the Twin Towers were unremarkable when the towers stood. It was only in their absence that they became charged with meaning. And they inscribed the space of Ground Zero as one of permanent loss. Scale is this key to the failure of design at Ground Zero. The footprints are so outsized, they make it impossible to have an experience of intimacy at the 9-11 memorial. So, as you walk into the memorial where you're required to go through about eight stations of security, you're required to apply tickets in advance, you walk through these different stations, you feel like you're in an airport, you have to be scanned, and then you come in through a sort of defensive area onto a plaza, where the footprints are, these massive, massive spaces. And there are two of them. They're not close enough that they actually appear to be related to each other. So you have to walk from one to the other. And then the names of the dead are engraved on the sides of these two footprints of cascading water. The memorial names of the dead are arranged into meaningful adjacences, which is perhaps its most interesting feature. And those names move us, but the memorial swallows them up in voids. Its scale makes clear the looming presence of the event of 9-11, and its unresolved state in American public life. In September 2014, the Memorial Museum at Grand Zero is expected to open. Charged with telling the story of 9-11, here's the museum under construction, and functioning as a site of memory for those who died, it will, to the dismay of many, including museum officials, contain a restricted room where the unidentified remains of those killed will be stored. The museum has, of course, been the site of relentless political battles, and in its over-determined state as a site of relentless signification, it is likely to satisfy few constituencies. And I would say one very big difference between this museum and the museum here in Santiago, is that it is not framed within a discourse of human rights, which really is not a part of the discourse of memory at this stage in the United States. There's the memorial designer. These are some of the renditions of what the museum will look like. The site it occupies, where it will aim to tell some of the stories of those who died, and where it will, in fact it already does, have a gift shop of kitsch souvenirs, has already been designated as a place where people will go to affirm the project of the post-9-11 wars. It was, of course, where people assembled on the night of the assassination of Osama Bin Laden. The arrested time of Ground Zero is like its parallel site of Guantanamo, a site of the security culture of post-9-11 U.S. culture, in which 9-11 remains in constant replay. The site has emerged as one of defensive architecture and design, an experience guided by security concerns. To visit the memorial today, you have to arrange for advance tickets to register. Just how much the last 12 years have represented a closing down of thought in American culture are sadly revealed in the anniversary rituals of 9-11 each year. These anniversaries can only focus on the lives of the almost 3,000 people who were caught up in history that day. Such anniversaries cannot reach beyond the provincialism of the response to 9-11. They cannot register the loss of the many tens and hundreds of thousands who died in their wake, in Afghanistan, in Iraq, in Pakistan, in Guantanamo, or to make connections between the trillions spent on revenge that have now produced the pain of the current moment, of a nation bankrupt and dysfunctional. They could never imagine any geopolitical connection between the U.S. September 11th and the Chile September 11th. And these two are consequences that emanate from Ground Zero. Thank you. Thank you very much, Professor Sturkin. Muchas gracias por esta presentación de arquitecturas de la tortura y arquitecturas de la memoria. Pasamos ahora a nuestro último panelista por este panel, el señor Sergio Herkovitz. Él es director general del Instituto Hebreo de Santiago desde hace cuatro años, abogado de la Universidad de Buenos Aires y máster en filosofía de la educación de la Universidad Hebrea de Jerusalén. Y trabajó seis años en un colegio judío en Melbourne, Australia. Muchas gracias por estar con nosotros y le escuchamos su presentación sobre la Shoah en la identidad del pueblo judío. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a usted y a ustedes por estar aquí presentes para escuchar algunas ideas. La Shoah se traduce al español como totalmente quemado o masacre. Es un término que es mencionado en la Biblia y que no había tenido una utilización posterior hasta la Shoah. En español solemos mencionarlo como holocausto. Holocausto es la ofrenda que se hacía, que hacían los pueblos tribales a Dios de algún pobre animal al que se lo mataba. Para limpiar culpas de quienes hacían ese sacrificio. Mi primer contacto con la Shoah fue cuando yo tenía 12 años. Mis padres habían viajado a Hungría, que era el lugar donde habían venido mis cuatro abuelos. Y después hacían un viaje a Israel. Y yo me quedé con mi abuela, que en ese momento habrá tenido unos 70 años. Y ella era como de esas abuelas italianas o judías bien estrictas y muy demandantes. Y no era una convivencia fácil. Una mujer fuerte. Ella nos cuidaba y en un momento dado recibí, no había email en esa época, un aerograma de mis padres donde me contaban que habían estado en Yad Vashem, que es el análogo al Museo de la Memoria aquí en Chile. Y ahí estaba el archivo, está todavía el archivo más grande en el mundo de asesinados en la Shoah. Y habían encontrado el nombre de los padres de mi abuelita. Mi abuela se había ido de Budapest en 1930. Había llegado traída a Buenos Aires por su hermano. Y sus padres quedaron allá y nunca más los volvió a ver. Y nunca supo qué es lo que había pasado. Imaginaba. Mis padres me pidieron que por favor no le mostrara a mi abuelita este aerograma con todos los datos. Decían que mis bisabuelos habían sido asesinados en Auschwitz, junto con más de 400.000 judíos húngaros. Y escondí la carta dentro de un cajón debajo de unos papeles que yo tenía en mi cuarto. Obviamente como toda abuela judía abrió el cajón, encontró la carta y llegué a casa y la encontré llorando. Estamos hablando aproximadamente del año 1970 y tantos. Es decir, pudo llorar a sus padres casi 40 años después del fallecimiento. Yo no tenía mucha noción de lo que significaba la Shoah, pero en ese momento entendí que algo no estaba bien. El pueblo judío tiene con respecto a la memoria una relación muy particular. Lo primero que quisiera mencionarlos es que en el año 500 antes de la era común comenzó a desarrollarse lo que nosotros conocemos como la literatura rabínica, la Mishnah. Que son pequeños extractos interpretativos de la Torah, de la Biblia, del Pentateuco. Y es muy interesante porque no se escribía. Y la Mishnah tiene la raíz en hebreo, en arameo, en árabe, estas lenguas semíticas, tienen raíces las palabras. Y la raíz de la palabra Mishnah es shinen, es decir, leshanen, que quiere decir repetir. Y la tradición era que los que habían redactado, la tradición dice que Dios se lo entregó a Moisés también en el monte Sinai, y era que había que repetir, porque no se escribía, y había que recordar, y se transmitía de una generación a la siguiente esos textos. Ese es el primer elemento de memoria, fíjese que interesante, durante 500 años se transmitió de generación en generación un mensaje solo a través de la palabra. A partir de, yo diría que hay dos episodios en la tradición, en la historia judía, que son los más trágicos de la historia judía. Uno es la Shoah, que fue 6 millones de judíos asesinados de la judería europea. Solo para que se den una idea, 6 millones es, si yo no me equivoco, 100 veces el Estado Nacional lleno. 100 veces el Estado Nacional lleno con 60.000 personas de capacidad. Por ejemplo, en Polonia antes de la guerra había 3 millones de judíos que representaban el 10% de la población. Había un partido político con representación parlamentaria que representaba ni más ni menos que el 10% del parlamento. El principal movimiento judío se llamaba Bund, que quería integrarse a la sociedad polaca. Y cuando termina la guerra quedan algo menos de 5.000 judíos en Polonia. La grandísima mayoría de ellos no se escapó. Y entonces, el otro gran momento de destrucción fue la destrucción del Templo de Jerusalén en el año... Hubo dos templos, uno en el 586 antes de la Era Común y otro en el año 70 de la Era Común. Para que se den una idea, en el año 70 en el mundo había 5 millones y medio de judíos. 500 años después había 1.100.000 judíos. Es decir que hubo una pérdida demográfica judía porque la principal comunidad judía en el mundo en ese momento estaba en la tierra de lo que es hoy, en la tierra de Israel. Pero el tema de la memoria, que yo les venía contando, cuando se destruye el Templo en el año 70, que fue una tragedia como la Shoah, en términos de lo que significó en ese momento, tiene algunas características muy interesantes en relación a la memoria. Se cuenta que hay una leyenda que está en el Talmud, que había un sabio muy importante que estaba en Jerusalén en el año 69, cuando se estaba por destruir el templo, y los judíos continúan el proceso de dispersión. Y uno de los grandes sabios que está viviendo ahí, le pide a sus discípulos que transmitan que había muerto. Y efectivamente, se derrama esta noticia y lo sacan de la ciudad porque estaba vivo en un féretro, en un cajón. Y cuenta la tradición que él se encontró con quien iba a ser el emperador Vespasiano, el emperador romano. Antes de que fuera, se acercó y le dijo, vengo a felicitarlo porque usted va a ser el emperador. Y el emperador creía que estaba loco, finalmente lo designa el emperador. Y entonces, la tradición cuenta que Vespasiano le pregunta, bueno, ¿qué le puedo dar? Y él dice, denos una ciudad en el norte, en la Galilea, para que podamos reunirnos y estudiar allí. Entonces, se reúnen los sabios allí y llevan al papel eso de la memoria que yo les había contado antes de la Mishnah. Tenemos temor que se pierda y transformamos esa tradición oral en escrita. Eso que habíamos repetido durante 500 años. Y se funda ahí lo que se llama la tradición rabínica, que va a terminar aproximadamente en el año 500, donde se arman discusiones en relación a esos pequeños extractos que se transforman en seis tratados. Y que aún hoy se siguen estudiando, pero ya de modo escrito. Queda también para la memoria, entonces, que la destrucción del templo significó construir un proyecto alternativo al que existía antes. Porque si bien había que recordar ese dolor, había que resignificar ese dolor a través de un proyecto. Y ese proyecto fue el judaísmo rabínico, que es el que los judíos de hoy somos herederos, y que también gran parte de la cristiandad ha tomado de modo directo o indirecto a este ejercicio de una memoria constructiva de proyecto. Por lo tanto, yo les diría que en esta primera construcción de memoria, existe el ritual de recordar. Hay un 11 de septiembre de la destrucción del templo, que es el 9 de Ab, que recordamos todos los años, nos sentamos en el piso, en las sinagüas, y leemos el rollo de las lamentaciones. Pero al mismo tiempo construimos un proyecto hacia futuro. No es el pasado, el pasado hay que recordarlo, pero como motor para construir un proyecto que es lo que hicieron estos sabios. Y hay un libro que se publicó el año pasado, de dos investigadores, uno de origen italiano y otro norteamericano, donde dice que la base de la continuidad judía a partir de la memoria estuvo dado desde la educación. En el siglo I antes de la era común, se establecen los primeros colegios de educación gratuita secundarios, donde los padres podían mandar a sus hijos. Y en el siglo I de la era común, se crea el primer sistema de educación obligatoria y gratuita para los niños. Es decir, de ese judaísmo sacerdotal que estaba centrado en el templo, se pasa a un judaísmo práctico y espiritual basado en el estudio. Entonces, cuando a veces mis alumnos en el colegio me dicen, pero profesor, ¿por qué el 20% de los premios Nobel son judíos? Y nosotros representamos solamente el 0.0 tanto por ciento de la población. Y entonces yo les digo, no hay nada genético, si no seríamos igual que los nazis. El tema es que nos dimos cuenta en el siglo I que la base del desarrollo es la memoria y la educación para construir proyectos, un proyecto espiritual. Eso con respecto entonces a ese momento. Hubo un proyecto que surgió a partir de la destrucción y del dolor. Pasamos a través de la historia hasta la Shoah. La Shoah, que empezó simbólicamente con la noche de los cristales en 1938, como dijo algún gran pensador, se empezaron quemando libros y después quemaron a personas. Acuérdense, 6 millones, 100 veces el Estadio Nacional. 100 veces el Estadio Nacional. La destrucción de la comunidad judía europea tuvo un altísimo impacto. En ese momento en el mundo había 16.700.000 judíos que vivían en todo el mundo. Los nazis exterminaron a 6 millones. Y hoy habría en el mundo, si esto no hubiera ocurrido, 32 millones de judíos. Sin embargo, solamente hoy hay 13.500.000 judíos, de acuerdo a Sergio de la Pérgola, que es el principal demógrafo en temas judíos. El pueblo judío sufre la catástrofe, el genocidio más grande que existió en la historia. 6 millones de personas que eran ciudadanos de sus países y que no tenían ninguna otra actividad en Alemania que ser médicos, que ser profesionales, que ser comerciantes. Y desde allí, a su propia población, el Estado la extermina. Y pasa a... El ejército nazi que conquista empieza a masacrar a las distintas comunidades. Entre ellas, la de mis tíos abuelos. Entre paréntesis, del otro lado de mi familia, mi abuelo paterno tenía 11 hermanos que murieron todos también en Auschwitz. Entonces, imagínense un pueblo que le matan a 6 millones de personas. En 1945, los aliados liberan Europa y el pueblo judío se encuentra con que 6 millones de sus hermanos fueron masacrados. Se empieza a enterar de lo que había ocurrido. Esto podría haber sido el fin del pueblo judío. Pero nuevamente necesitábamos memoria y proyecto. Necesitábamos, como cuando se destruyó el templo, memoria y proyecto. Con la diferencia que estábamos hablando, que aquello había ocurrido en la época del Imperio Romano y esto ocurría en la época de los Estados Nacionales Modernos. Entonces, la respuesta frente a esto fue, yo les diría que esta sería la síntesis de mi presentación de hoy, es educación plural, utopía y proyecto. Educación plural, utopía y proyecto. ¿Qué significa esto? Ustedes conocen aquí de la historia que donde hay dos judíos hay tres ideas. Inclusive había un relato muy interesante que nos decían que Robinson Crusoe, este famoso náufrago de literatura universal, era judío. Y que cuando lo van a buscar y lo rescatan después de muchos años de estar solo, antes de irse le dicen, no, esperen un poquito, quiero mostrarles las diferentes partes de esta isla en la que construí mi vida. Entonces, fíjense, esto es el comedor, esto es donde dormía, esto es donde guardaba los alimentos en la época en que había que guardarlos. Y esta es la sinagoga en la que yo rezaba a Dios en cada momento. Entonces, esta gente asombrada, le dicen, qué bien, qué bien. Entonces, le dicen, bueno, vamos yendo. Le dice Robinson Crusoe y la gente le pregunta, pero espere, ahí hay otro lugar a lo que Robinson Crusoe dice. Ah, sí, esa es otra sinagoga, pero esa yo no voy. Es decir, manifestando que siempre tenemos que estar en discusiones. Y en el colegio tengo a veces, mi equipo directivo, casi todos no son judíos, y se sorprenden a veces cómo nos peleamos entre nosotros para poder sacar una idea nueva. Creen que nos estamos enemistando de por vida, pero no, es el modo judío de discutir que está basado en el recuerdo este del Talmud. Que yo no estoy de acuerdo con lo que tú dices, que sí estoy de acuerdo. Es decir, la diferencia no es motivo para destruir al otro. La diferencia es un motivo para ver cómo construimos ese proyecto de que habla. Entonces, por un lado, el tema de la educación plural. Ustedes no creerían las diferencias que tenemos dentro de nuestro cuerpo plural. educación desde la religiosidad extrema y fundamentalista hasta el laicismo más antirreligioso. Y en el medio, todo el tipo de corriente. Entonces, volvemos a decir la educación y la plural es la base de la memoria y del proyecto. La memoria, en términos de utopía, la memoria como motor, no la memoria como ancla, sino la memoria como motor para construir. Utopía, ¿por qué utopía? Fíjense ustedes, si ustedes ven a ideólogos liberales, a militantes liberales, liberales me refiero a del libre mercado, van a encontrar un montón de judíos. Si ustedes buscan en socialistas de todas las vertientes, van a encontrar un montón de judíos. Si ustedes buscan conservadores, van a encontrar un montón de judíos. Anarquistas, un montón de judíos. Porque a los judíos nos quema esto de querer mejorar el mundo. Y no hay un único modo de mejorar el mundo. Digamos, se puede mejorar el mundo y traducimos estas diferencias internas al mundo global. Y desde el concepto, y aquí viene un concepto fundamental, y este es, yo creo, el proyecto judío post-shoá. Más allá del ritual, que por supuesto recordamos, tenemos un día de recuerdo, y estudiamos y a nuestros niños les enseñamos. El museo más grande de Israel, y en Washington también, son los museos de Yad Vashem y del Memorial de Washington, y en otros lugares del mundo. Pero lo que nos mueve, lo que nos mueve es el concepto de Tikkun Olam. Tikkun Olam quiere decir mejorar el mundo. Mejorar el mundo significa que los judíos podemos ir desde la derecha hasta la izquierda, pero nos molesta el dolor. Nos incomoda de modo absoluto la injusticia. Y entonces, recordamos la Shoah, y porque sabemos que la arbitrariedad, porque sabemos que el abuso de autoridad y de poder, genera lo más terrible que puede vivir la humanidad, no es casual que en los movimientos de derechos humanos haya tantos judíos, nos incomoda y nos revela el sufrimiento. Y por eso, ese es el gran proyecto. Otro de los temas, y un gran proyecto que hoy la mayoría de los judíos del mundo estamos involucrados, es el Estado de Israel. El Estado de Israel le ha tocado difícil, porque es una democracia, producto del constitucionalismo de Ferdinand Lasalle, por ejemplo, que se encuentra en un contexto donde todas son dictaduras absolutas. Y tiene que mantener una democracia con un conflicto dificilísimo con el pueblo palestino, que desafía aún más todavía a esta creatividad. Y por eso vemos con alegría que en estos momentos hablaba nuestro colega anterior sobre el proceso de paz en Colombia, el proceso de paz que vuelve a abrir una vez más la esperanza en el encuentro de Netanyahu y Abbas por el pueblo palestino. Así que, no ha sido fácil nuestra vida, no lo es, pero no nos quedamos llorando sobre nuestras penas y dolores. Construimos desde el dolor, la utopía y el proyecto de pueblo. Muchas gracias por esta presentación, por esta traducción del dolor a la mamá, un proyecto. Y quisiera ahora dar espacio a 15 minutos de preguntas, invitar al profesor Czernik de Vuelta. Y voy a tomar varias preguntas y de allí dar la oportunidad al panel de responder cada uno a las preguntas que le hayan sido dirigidas. Por favor. ¿Debería existir un micrófono? Si pueden pedirlo, por favor. Uno, dos y tres, por acá. Muy cortito, soy Rosa Cerda Pinto, profesora de Biología y Ciencias Naturales de la Universidad de Chile. Jubilé el año 2010 y estoy en este proceso de la memoria y los derechos humanos, no para recordarla, sino que para ratificar todo lo que yo viví, puesto que tenía 23 años cuando ocurrió el 11 de septiembre en Chile, el golpe militar. Lo viví en carne propia, tengo mucho que decir, pero a nosotros, digamos, las personas comunes nunca nos preguntan, solamente se lo decimos y se lo contamos a nuestros hijos y ahora a mis nietas. solamente quiero preguntarles a estas personalidades, ¿cómo nos ven ellos a nosotros, chilenos y chilenas, ocurrido este golpe militar? Esta misma pregunta se la hice yo en Berlín, a los berlineses, el año pasado estuve allá, en 2012, y si bien hay una calle con fotos y todo lo que pasó en la guerra mundial, encontré que los alemanes y los berlineses, que yo los conocí, estuve con ellos, no estaban tan conmocionados como yo pensé que podían estar. Por eso mi pregunta es esa, ¿cómo nos ven ustedes a nosotros, chilenos y chilenas, actualmente? Muchas gracias por su pregunta, señora Rosa. Aquí hay una segunda y después cuatro preguntas por acá. Dos señores y dos señoras en la primera. Gracias, muy breve. Quisiera hacer una pregunta a ustedes. Todos pusieron mucho acento en la memoria de alguna manera. Se cortó. Y sobre todo María contó cómo este proyecto colectivo de víctimas está súper conflictuado, cuando también hay víctimas que son víctimas por haberse acusado de ser victimarios. Entonces me gustaría que profundizara más en esa idea de la memoria como un proyecto de víctimas, pero cuando no hay claridad de quiénes son las víctimas, quiénes son los victimarios, y si efectivamente la memoria se puede vincular a la justicia transicional en estos casos, y si no, eso solamente... Bueno, buenas tardes, soy Renato de Dinamarca, estudiante de licenciatura en Historia en la Academia Humanismo Cristiano. Bueno, tuvimos la suerte de tener un lectivo sobre violencia política en Colombia durante el siglo XX con el profesor Igor Goicovich. Entonces mi pregunta tiene que ver... O sea, está dirigida al profesor Marc, y tiene que ver con ciertas cuestiones que la verdad que no me quedan claras, porque si bien es cierto que se inicia un proceso de paz, yo tengo entendido que además hay procesos que no están cerrados, digamos, con procesos de paz anteriores. Por ejemplo, existen procesos con los paramilitares, en donde existe un alto grado de impunidad y de traslado de las zonas de conflicto de estos paramilitares que hoy en día en gran medida operan en las ciudades como bandas de delincuentes y como bandas que persiguen también a los activistas sindicales. El mismo discurso de las guerrillas, digamos, o sea, la actitud de las guerrillas es que si bien los líderes están negociando, gran parte de las bases de esas guerrillas están trasladando sus zonas de operación y cambiando su estrategia, lo que indica además que Colombia está lejos de llegar a una paz definitiva. En el fondo, o sea, si bien es cierto que existe un avance en esta comisión de verdad, pareciera que el conflicto está en un punto neutro, además por el tema del planteamiento de que las guerrillas están derrotadas y que no puede haber impunidad, y por esta otra parte la realidad es que en realidad existe un cambio de estrategia y el conflicto no está, digamos, acabado. Muchas gracias por esta pregunta. Si pasa el micrófono. Sí, perfecto. Buenas tardes, mi nombre es Carolina Ocampo Maya y mi pregunta es específicamente para el profesor Chernek. Y es sobre qué significaría en el proceso colombiano la participación política de las FARC en esta transición. Dentro de esta transición, qué significa que las FARC tengan participación política. Muchas gracias. Si lo pasa, Rosana. Señor. ¿No se escucha? ¿Escucha? Ahora sí. Ahora sí. Buenas tardes, profesor Marco. La pregunta, antes que nada voy a identificar y felicitarlo por la forma tan democrática que permite dialogar. que la forma tan democrática que permite que en la mañana las... No, escuchamos bien. ¿Tal vez el otro? Soy Adolfo Montiel, abogado de derechos humanos de Chile desde el golpe de Estado. Participé en más de 20 consejos de guerra y todavía tengo varios procesos pendientes en la región del Bíoío. Profesor, yo le pregunto una cosa. Usted habló de la amnistía. De igual. Usted habló de la amnistía. Sí, yo. Yo le pregunto, dentro de su concepción de delitos contra la humanidad o crímenes contra la humanidad, los convenios de Ginebra, ¿no es cierto? Que me imagino que el gobierno colombiano los ratificó. Está también la prescripción de la acción penal y la acción sí, me imagino. El tema es tremendo y importante para que sepa la audiencia porque desgraciadamente en nuestra parcha la Corte Suprema tiene una jurisprudencia contradictoria. Hay salas que dicen que los delitos prescribieron después de los plazos normales del Código Penal, o sea, antes de que volviera la democracia. Y hay otra sala, la tercera sala penal, que dice que no, que son delitos contra la humanidad. Entonces me gustaría... Y eso dificulta que a 40 años del golpe de Estado todavía no se esclarezca la situación real de las víctimas y no se condene a los culpados. Y la segunda pregunta, de acuerdo a lo que usted explicó, son violadores de los derechos humanos el Estado colombiano y también las fuerzas insurgentes, la FARC, porque se haría los requisitos de una guerra interna, ¿no es cierto?, para aplicar los convenios de Ginebra. Muchas gracias. Rosana, como última pregunta, por favor. Sí, muchas gracias. Muchas gracias por las presentaciones. Yo tengo una pregunta para Sergio y una para Sergio y Marc. La pregunta para Sergio y Marc es que tú, Marc hacía énfasis en lo multidimensional de este conflicto, que hay múltiples víctimas si hay múltiples víctimarios. Y esto un poco se contrapone al caso sobre todo de la Shoah que planteaba Sergio anteriormente, donde uno puede identificar más fácilmente un grupo de víctimas y puede identificar claramente dónde están los víctimarios. Entonces, ¿cómo es, digamos, más allá de la temporalidad y de la distancia de los procesos, que obviamente el tiempo ayuda para pacificar, para recordar, para transmitir esa memoria, ¿cómo esta multiplicidad de actores y de víctimas y de victimarios dificulta el cierre de estos procesos? Y en esa misma línea, una pregunta para Sergio. En otros casos de construcción de un proyecto común que tú identificabas, es muy difícil convivir con los victimarios. Y estoy pensando en el caso chileno, por ejemplo, donde... O sea, y con esto no quiero decir hay Holocaust deniers también, y eso es cierto. Pero es muy excepcional, ¿no? Y está la dificultad de muchos de los casos de justicia transicional en el cono sur de esta convivencia o esta coexistencia y en el caso de Chile en particular con quienes fueron los victimarios, que además algunos de ellos ocupan cargos de poder. Entonces yo te quería preguntar si tú crees que la posibilidad de construir un proyecto de pueblo y un proyecto de pueblo exitoso ha tenido que ver con finalmente dónde están los victimarios o digamos la muerte de estos victimarios. Muchas gracias, Yiana Tová. Muchas gracias y quisiera aprovechar la posición de estar sentada acá y agregar una pregunta para la profesora Sturkin. Escuchamos del profesor Czernik y del señor Hescovitz que el movimiento de derechos humanos, el movimiento de la sociedad civil en ambos casos retoman algo de esa construcción del proyecto nuevo. Se escucha hablar mucho del movimiento de los derechos civiles, de Civil Rights Movement en Estados Unidos, hablar de los derechos humanos de los victimarios y de las personas injustamente acusadas. ¿Qué rol juega en la cultura nacional o es algo muy minoritario? Eso, gracias. ¿Podemos invertir en orden? Vivir en la misma ciudad donde uno ve a los victimarios es insoportable si uno los ve caminando por la calle. Como ustedes se dieron cuenta yo no nací en Katmandú sino que tengo acento argentino y en Argentina tuvimos 30.000 desaparecidos y nos tocaba ver también a los victimarios y es absolutamente insoportable. insoportable. En el caso de la Shoah y del pueblo judío el tema es que los sobrevivientes se tuvieron que ir. Era insoportable vivir y ver que el vecino te había denunciado y volver a tu casa donde ya no el oficial nazi que te había venido a llevar para mandarte a Auschwitz sino que el vecino y que estaba feliz que te habías ido porque se había ocupado tu casa y había tomado posesión era un apropiador de tu propiedad. Y esto es muy potente y muy doloroso. Te habían matado a toda tu familia volvías a tu casa inclusive hay registros que hubo masacres post-shoá de la gente que volvía a sus lugares. Los mataban los vecinos porque había un espíritu de antisemitismo feroz. En ese sentido para nosotros Argentina también y aquí en Chile entiendo también pero no soy especialista en el tema en Argentina a nosotros nos tocaba en la década nos tocó saber que en la década de las 60 hay un movimiento tacuara que le hacía cruces un caso famoso del caso Cirota en la Universidad de Buenos Aires le hicieron una esvástica en los pechos a una mujer a una estudiante o el caso de lugares en el interior de Argentina en Bariloche donde había comunidades nazis de gente que se había escapado y Perón les había dado su bienvenida mientras que durante la Shoah no se permitía el ingreso el mundo cerró las puertas de los judíos si hubiera existido el Estado de Israel en ese momento no hubiéramos tenido que lamentar 6 millones seguramente la cifra hubiera sido mucho menor porque a los judíos no se los querían eran ratas y no se los quería aceptar en ningún lado hay un caso famoso del barco San Luis que llegó hasta Cuba y tuvo que volver a Alemania y terminar muertos en Auschwitz en el caso de los judíos la gente se preguntaba por qué Wiesenthal perseguía porque era intolerable intolerable que la gente que había o Mengele que lamentablemente no se lo pudo capturar que circularan por el mundo como si fuesen grandes señores mi respuesta es el Estado de Israel se pudo construir y las comunidades judías pos-yoá nos hemos podido reconstruir porque no podemos ver a esta gente alrededor nuestro pero sin conocer a fondo el tema chileno me imagino que debe ser insoportable poder encontrarse con los victimarios muchas gracias Sergio just an answer to the question about human rights it is very much the case that while there have been discourses active in American culture around human rights in relationship to as you say to various marginal populations the discourses of memory especially those that have been activated over the last few decades don't really engage with questions of human rights and so it makes a very important kind of comparative case to Latin America where many of the memory projects that have emerged over the last decade or so in places like Argentina and Chile and elsewhere and Peru have often had very active participation by human rights organizations and that's changed the discourse of victims and victimology that's deployed there so you could say if what the memorialization of 9-11 were actually to include that it would of course have to chart the event of 9-11 into its aftermath and the things that were enacted as justification for 9-11 I just want to say that I think that the question of victim victim testimony victim experience is enormously important and it's also one that really needs to be engaged with and unpacked to a certain extent because when categories of victim status are established in relationship to particular events we almost always have valuing systems about who is more of a victim than who else and we almost always have contexts in which it's perceived that there's almost like a kind of competition of memory and victims and one displacing the other and there are a number of people who work in memory studies Michael Rothberg is one who comes to mind immediately worked a lot on the question of how we could think about memory in multi-directional ways that would would not constantly create these particular kinds of static categories obviously an anniversary is a moment to open up those kinds of questions and stories and clearly this anniversary of this week we can already see that happening in the political debate in Chile well gracias por las preguntas voy a comenzar con con la pregunta sobre que el conflicto no se ha acabado si su profesor lo instruyó bien es decir y si digo la impresión de decir que ya estamos en la paz no al contrario estamos en la mesa de la Habana precisamente porque todos los otros proyectos de paz y todos los otros proyectos militares han fracasado y estamos en una violencia alta hay que empezar allá hay una razón que estamos en la mesa de negociación es que yo he pasado mi vida mirando todos los procesos de paz y no voy a dar un discurso en los 80 y 90 hicieron unos intentos parciales con varios grupos unos exitosos en si la medida es de haber desmantelado un grupo guerrero pero no llegaron a la paz lo que hizo en los últimos años antes de este proceso en el gobierno de Uribe de lo cual existe referencia es negociar con los grupos paramilitares para mi la negociación con los grupos paramilitares no se llama proceso de paz y lo digo porque los grupos paramilitares están aliados con el gobierno es como dijeron las FARC es como el gobierno negociando con su mismo era un brazo ilegal de hacer la contrainsurgencia que tenía autonomía y todo eso pero hay una gran interpenetración de Estado y paramilitar paramilitar Estado lo cual durante el otro proceso de paz de Uribe se 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 fortaleció la relación el resultado es y es un resultado perverso desmantelar 32 mil paramilitares una fuerza militar pero los paramilitares tienen más poder político en las regiones y en partes del Estado que nunca es perverso pero es así viaja a cualquier región sobre todo en el campo y ya no se ve una presencia guerrillera se ve presencia paramilitar hay que desmantelar eso es claro ahora hay un proceso en La Habana hoy en día con la guerrilla la guerrilla y dije eso pero no expliqué la paz comprensiva en Colombia pasa por la negociación con la guerrilla el conflicto con la guerrilla permite todas las otras violencias políticas se justifican las relaciones entre Estado y políticos y paramilitares porque hay grupos subversivos entonces hay que negociar con la paz pero no se puede olvidar que existe todo lo demás el punto tres en la agenda de La Habana es precisamente BACRIM que banda criminales y paramilitares el discurso oficial del gobierno colombiano hoy en día es que no existen paramilitares y se llama bandas criminales que tienen una vocación de la criminalidad pero no política pero no es así hay bandas criminales y hay paramilitares oficialmente no se reconocen pero en La Habana dice en la agenda punto tres que van a enfrentar en el momento de llegar a un cese al fuego bandas criminales y paramilitares está ahí para y si no logran no logran la paz es clarísimo mientras tanto están negociando en La Habana pero no hay cese al fuego siguen todo el grupo la guerrilla está fortaleciendo y todo estas son las reglas del juego no hay cese al fuego bueno hay unas preguntas sobre víctimas y victimarios es complicado en Colombia lo que dije en la conferencia es que un gran impulso al proceso actual son los movimientos de víctimas es cierto pero hoy en día no es claro quienes son víctimas había una gran marcha por la paz en Bogotá el 9 de abril que es un día histórico el asesinato de Gaitán que hoy en día es día oficial de memoria y el presidente se dirigió hacia las fuerzas armadas diciendo que ustedes son víctimas todos ya los hacendados dicen que son víctimas de la guerrilla todos los políticos dicen que son víctimas ya todos están usando este lenguaje entonces quien es víctima y quien es victimario es un revuelto es muy complicado porque ya el lenguaje de víctimas es de modo además en cada masacre aparecen víctimas y aparecen falsas víctimas porque hay beneficios de ser víctima es muy complicado eso no y este es un reto de hacer la paz aquí en Chile cuestión judía uno sabía muy bien quien es el victimario y quien es el víctima este no es tan claro si la guerrilla es victimario o víctima si paramilitar es ejerciendo su derecho de autodefensa o es victimario este es lo que este va a ser si llegan a la paz la gran lucha va a ser la lucha para construir la memoria de poner una narrativa que todos pueden intentar captar y este están solamente comenzando eso pero este va a ser el gran proyecto porque hay muchos hay muchas narrativas por allá y termino voy a decir dos muy rápido un poco de quienes violan los derechos humanos según la ley internacional son los estados el estado es violador de derechos humanos y la guerrilla hay otro cuerpo de derecho yo no soy abogado pero estoy tan metido en un conflicto que es DIH derecho internacional humanitario derecho internacional humanitario cubren los crímenes de la guerrilla es lo que no entendía el presidente Uribe si no hay conflicto humano no rige DIH pero si hay conflicto humano y si lo haya rige el derecho internacional humanitario y este cubre la guerrilla y ellos tienen que ellos tienen que responder por sus crímenes no van a ver amnistía pero yo no creo que van a ver impunidad van a ver memoria van a ver reparaciones van a ver muchas cosas van a ver poca justicia punitiva algo pero poca eso no se llama impunidad creo yo pero hay una gran discusión pero hay que recordar que Colombia es complicado no hay malos acá y buenos allá y solamente de óptica hacia Chile como dije yo era muy joven cuando estuve acá primero en en la época de Allende después un poco después y no he vuelto en 34 años y parece realmente desde 73 han habido casi un periodo de olvido intencional lo cual Colombia lleva 70 años de olvido intencional no hay guerra acá no hay nada no pasa nada acá acá también lo lindo de este evento de esta semana de la memoria lo que estoy mirando en la televisión chilena esta semana llevo varios días acá es que ya están empezando de de recordar de borrar el olvido este es es decir los 30 los 40 años de olvido ya están empezando este es lindo muy lindo espero que Colombia puede avanzar tanto como están haciendo aquí en Chile muchas gracias a ustedes por las preguntas muchas gracias a nuestros panelistas Mark Chernig Marita Sturkin Sergio Erzkovitz por ese panel presencia de las memorias traumáticas en la cultura y después de un café nos reencontramos acá si quieren para el panel la experiencia de los años 70 y las elecciones para el futuro con Arturo Valenzuela Manuel Antonio Garretón y Oscar Godoy y nos vamos a adorar Rosana Castiglioni muchas gracias gracias gracias